Se escuchan sirenas que andan tras del bloque Donde lo coloque, ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo deje, en mi mente otra vez Se escuchan sirenas que andan tras del bloque Donde lo coloque, ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo deje, en mi mente otra vez De mi mente todo he borrado No se lo que a mi me ha pasado Me la paso muy atareado La malilla se ha desatado Y estoy perdido, muy confundido Siempre ando activo, así la vivo Y es el camino, la paso fino Hacia el sentido, feliz la vivo Y es el adicto que siente el corazón Sé que no hay ningún perdón por andar en el avión Se ha llenado este pulmón, por quemar todo ese flon He perdido la noción, no encuentro resurrección Yo quiero la solución, pero no hay la razón Por culpa de la presión, le sigo con esta acción Quiero ver resurrección, saber de mi distinción Tomar propia decisión, no quiero mi distinción Se escuchan sirenas que andan tras del rock Que donde lo coloque Ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo dejé, en mi mente otra vez Se escuchan sirenas que andan tras del rock Que donde lo coloque Ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo dejé, en mi mente otra vez Vivo como yo quiero, pero no tranquilo Sigo y percibo y se escucha el castigo De todo el mal que he cargado conmigo A veces siento que soy un peligro Eso es normal, siempre andamos activos Sigo el camino, la flecha y percibo No es coincidirse encontrarme contigo Sirenas viene, soy el fugitivo Real, no me venga a verbia Porque no te cedo la confianza Mi mente se empieza a alterar Las noches frías, hoy me abraza Se escuchan sirenas que andan tras del rock Que donde lo coloque Ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo dejé, en mi mente otra vez Se escuchan sirenas que andan tras del rock Que donde lo coloque Ya ni se donde fue, donde yo lo aspiré No se si lo dejé, en mi mente otra vez